El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las ocho o diez minutos, el ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco, canal ciento cinco punto uno en La Vega. Y para todo el sur y este, bueno, para parte del sur y parte del este, noventa y seis punto cinco, desde la capital, Patuesta, Región. Mi amigo Carlos Barrancini dice que esto nada más se oye hasta el río Nizao de... ¿Nizao no pasa por ahí por Bani? Sí, eso está... Bueno, no, sí, después de San Cristóbal para allá. De San Cristóbal, sí. ¿Cómo se llama el río que pasa por San Cristóbal? Yo sé que iba para Nizao siempre, cuando era estudiante del colegio. Sí, el Nizao, el que uno cruza, no es el que... No va a darle duro camino a por ahí, a Palenque, ese no es, es un puente largo que hay ahí, camino al sur. Bueno, Adriana. Ustedes saben que ahora tengo, me he dedicado a brechar en TikTok y resulta que me salen mucho unos lives de unas muchachas que me parece que, o sea, es como vendiendo prendas que ellas están, pero tienen como una cosa, un recipiente de agua caliente donde ellas entran el anillo, por ejemplo, que viene como en algo que es efervescente y sale el anillo. Pero para mi sorpresa, un día me salió un pana haciendo eso. ¿Un pana? Un hombre haciendo eso. Yo me quedé, ¿tú sabes qué? No te pega. Entonces, ¿cuáles son esos oficios que están haciendo los hombres hoy en día que no le pega hacerlo? Ah, sí, vende perfume. Vende perfume, vaina de pájaro. Sí, eso no le pega a ningún hombre. Eso no le pega. ¿Tú sabes qué? Un catálogo, hombre. Lo de cajeros de supermercado no les pega. Ah, a mí me gustan los cajeros, son más rápidos que las cajeras. Sí, 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 verdad. Sí, sí, son más rápidos. ¿Oficios que están haciendo los hombres hoy en día que no les pegan? 5-3-1-96-50, ese ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Oficios que no le pegan a los hombres hoy en día. Vender, a propósito de supermercado, vender el encargado que se pone en la parte donde están las cosas íntimas de la mujer. Ay, sí, sí, sí. Y que tú haya sanitario y cosas. Que ayer me pasó, por cierto. Yo estaba en un supermercado y estaba buscando cosas de mujeres para las hijas mías. Y yo quería preguntarle a una dama que quién estaba ahí, era un hombre. Buen día, secretario. Secretario, atención a Anderson. Secretario ejecutivo bilingüe. Sí, es verdad. Me escriben aquí, vender artículo personalizado, no les pega. No. Bueno, ese de Zeman Piolo, sí. Buenos días. Buen día, secretario. Buenos días. No, esa, estaba yendo con delay. Buenos días. Bionalista. Bionalista, sí. Es verdad. Bionalista. Y cosas de la vida, porque así es la vida. Yo conozco varios guionalistas y son muy buen mozos. ¿Verdad? Buenos días. Buen día. Flight attending. Azafato. Azafato. Tripulante de cabina. Sí. Atender. Tú sabes que hay cosas en las que yo me quedé. Por ejemplo, profesora de kinder gato, de primaria, etcétera. Para mí tienen que ser mujeres igual que la gente que lo, 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 lo vaina que te atienden a los aviones. Para mí eso es trabajo de mujeres. Los fly atender. No sé qué buscan los hombres en esa maldita vaina. Y también la gente que venden ollas. Tienen que ser mujeres. Sí, sí, sí. Buenos días. Enfermero. Enfermero. Ah, no. Oficios que hacen los hombres que no les pegan. Buenos días. Los fly atender que te atienden a los aviones. Para mí. Buenos días. Dale. Recepcionista. Ya. Anderson. Te vamos a quitar. Buenos días. Vamos a andarte para contabilidad. Exacto. Buenos días. Hola. Hola. Poner uñas acrílicas. Atención, Rolando Casado. No puede haber un hombre haciendo eso. No, no, no. No es verdad. Si no es chino, no. Él tenía un centro de uñas y vaina y él hacía uñas también. ¿Él hacía? Sí, él tenía. Ebre gaba y vaina con mesa de gracia. No. Y de ahí pasó al próspero negocio de la usura. Pero, pero. Financiera. Él tenía el negocio, pero no hacía el. Él no hacía la suya. De vez en cuando se le ponía Roche el negocio, corría su máquina pegada. ¿Cómo se llama la vaina? Acrílico. Que tenía que atender la caja. Hasta ahí llega. Buenos días. Buen día. Dale buenos días. Eso di que deben de di que vi coches personalizados, delitos de novia. No, no, no. No hay nada. Eso no lo pega. Y bollito y picadera. No, nada. No, 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 no. Ubiquen. No, no, no. Por Dios, por favor. Adriana, pregunta a esta hora. Esos oficios que están haciendo los hombres hoy en día, que no les pegan. 5, 3, 1, 96, 50 por canal 105.1 y el ritmo 96, el ritmo de la mañana. Buenos días. Decorador de interiores y sirviendo café en oficina. Eso es muy de hombre. Y vendedor de ropa de paca. No, mi amor. No. Ay, ay. Me hicieron una historia a mí ayer que me tiene como el corazón devastado. Buenos días. Qué miedo. Buen día, buen día. Buenos días. Atendiendo un picapollo de que sirviendo carne. Eh, Moreno, dame esa. Mira, tú sabes que yo voy a Papá Pechuga en la Venezuela. Papá Pechuga. Papá Pechuga. Y ahí atienden unos caballeros. Y debo decir, ellos hacen muy bien su trabajo. Y el trabajo está bien distribuido porque ese pollo hay que picarlo. Hay que darle un tablazo durísimo para picarlo en vaina. Entonces, las damas están haciendo un trabajo menos esforzado físicamente. Pollo frito, tú picarlo. Eso es el diablo. O sea, ellos frían. Con una hacha, una vaina. Tan, 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 tan. Plan, plan. Ellos frían el pollo entero. Se frían un pollo entero. Sin harina. Delicioso. Papá Pechuga en la Venezuela frente a la sirena. Lesen una vuelta por ahí. Muy buen pollo. El domingo en la tarde, yo cogí toda mi familia bajo un aguacero y empecé a buscar un pica-pollo chino. Ese aguacero. ¿Cómo no me llamaste? Eso es bello. ¿Para qué no me llamaste? Mira, para que no vuelvas a perderte buscando un pica-pollo chino. Cerca de tu casa hay uno. Pero si tú quieres ir a un pica-pollo chino bueno, tiradentes con San Martín. Ahí fui. Con José Martín. ¿Esa es José Martín o San Martín? Martín. Ahí fuiste. ¿Estás tirando? No, yo fui a la que está allá del estadio Fijella, por ahí. Exactamente. Ahí sí. Sí, ese. Pero no me gustó, ¿no? ¿No te gustó? Primero no aceptan tarjeta. Ah, ningún pica-pollo. Tuve que buscar... Ah, que es un chino, ¿verdad? Ah. Tuve que buscar un cajero debajo de ese aguacero, sacar cuarto, entonces volver otra vez. Pero fue una experiencia familiar bonita. Sí, por aquí por la Rómulo hay varios, aquí en la Rómulo Bertancur. En Independencia también. Sí, por ahí uno muy bueno, por ahí ese que dice Sammy. Ocho diecisiete, estamos hablando a esta hora, aquí en el ritmo de la mañana. Oficios. ¿Qué hacen los hombres que no les pegan? Buenos días. Encargados de pauta. Buenos días. Él se quiere vender planes funerarios. No, tampoco es verdad. Hay que tener la sensibilidad femenina para vender a vaina tan trágica. Que te pase la mano, yo sé, amiga. Yo fuera una gente buena de esas para vender. ¿Se quiere morir? Yo no, digo que me disculpen, aquí yo sé que hay un enredado de tráfico y pauta en Grupo Medrano, no tiene que ver contigo, pero yo también comencé en este negocio de la radio, con Coralis, un sinnúmero de mujeres que pasaron por acá, y tú eres el primer impostor que llega a esa posición, no me acostumbro. Me escribí aquí banquero. Para mí es el trabajo de damas. Claro. Aunque tú haces tu trabajo muy bien y no te vayas a sentir mal. A los mujeres personales, muchachos. Tengo una oferta de muerte lenta. ¿Cuál? Ay, vendrán. Sí, sí, no, muchachos. Estamos matando, muchachos. Estamos matando. Tenemos una caja que son la muerte. La muerte. Buenos días. Paga hoy, muérete mañana, a ver si. Buen día, ese mismo día anda banquero, porque la banquera no quiere trabajar, lo que quiere estar bebiendo cerveza frente a la banca. Mira, tú sabes, no, y no solamente eso, que no quiere darle descanso a ese útero. Tú sabes que... Es verdad, por la licencia esa de maternidad. Yo voy a un sitio que el dueño de esa banca decidió ponerse a vender los números a él. El dueño se puso su vaina. Por la licencia. Espera, tú sabes que... La tipa, en tres años, salió preña trevesa. Perdí años. Ténle brea esa, mardito. En tres años. Yo tengo cuatro años yendo ahí. Y voy un año. Coño, pero qué chiquito tú eres el niño, no ese otro. Pero mujer del diablo, deja de casa esa barriga. Mira, me quiero ir de aquí, Alberto, vendedor de Avon. No se lo vamos a perder. No, exacto. Otra más. Alon 531 9650. Buenos días. Mesero en una discoteca. Y a propósito, tú sabes, me escribe mi hermano. Tú sabes que mi familia... Yo siempre he hecho el cuento aquí que... Yo era muy cabaretero antes. Me encontré con mi papá una vez en un cabareto. Ay, hombre, qué experiencia más. Y estábamos bonitas. Magnificadoras. Ella, bella. Sí. Entonces, mi hermano Luis, que también es un cabaretero del diablazo. Puta, lo cuero, muchacho. Él agarra... Él me dice que ser camarero en un cabareto, eso no es trabajo de hombre. Porque, bueno, en este tiempo ya sí, porque los hombres van al cabareto a ver mujeres. Claro. Pero tú te imaginas un hombre sirviéndote en un cabareto. Eso como que... Sí, intimida. De hecho, los cabaretes nada más existen en Cotuilla. Pone toalla en Santana. En la única provincia que yo creo que existe eso en Cotuilla. Es igual que a ti te atiendan y que por la ventanilla en una cabaña una mujer. No, eso no le parece. Se te cae ahí mismo. Claro. Eso es trabajo de hombre. Eso es trabajo de hombre. Buenos días. Buenos días, chiquito. Hacé rifa en el barrio de que los numeritos. Voy a... Hablando de eso, voy a rifar una caja de cerveza. ¿Oyeron? Así que empiezan a comprarme los números a 100 pesos el número. O rifar un juego de olla. Antes que se me olvide. A 100 pesos, claro que sí. Por una caja de cerveza. Coño, pero... Le va a sacar 10 mil pesos a una caja de robiles. Claro que sí. 10 cajas de cerveza le va a sacar a una caja de cerveza. Buenos días. Que yo la voy a conseguir regalada. Dale, buenos días. Buenas, buen día. Hola. No cuesta nada. No pegan los hombres en la compañía de limpieza de hogar. No pegan. Dice el doncello. A menos que vaya a ser jardinero. Doncello. 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 Bueno, el chofer puede ser. Yo conozco una tipa que se ha hecho rica en Estados Unidos limpiando casas. Anden una de eso. Sí, pero en Estados Unidos, mi amor, aquí. Limpiando casas. Es lo mismo aquí. Limpiar allá, aquí, mierda, es lo mismo. Ah, no, paga, ya pagan más. 100 dólares, allá son 100 dólares. No, el trabajo es más caro. O sea, no haga la paridad, sino que el trabajo está mejor remunerado. Exactamente, allá se paga bien. Se paga bien. Bien, bien. Se paga bien. 821. Amo de casa. La última, buenos días. Buenos días, muchachos. Hola. Vendé chicle y menta en los baños de la discoteca. Tampoco le pega, es verdad. Que eso no es lo que se vende ahí, realmente. Realmente, no. Bajo hay otra cosa. ¿Qué es lo que se vende? Tiene su ki. 20 años después ya no dimos cuenta de qué es lo que venden. ¿Qué es lo que venden? Al principio no, al principio no iba a gelatina. Sí. Y tú ves que ellos quedaban tirándote, como que dices. No vas a seguir pidiendo. Pídeme, pídeme. Ah, ya no se dio cuenta. Ay, 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 ay. Cigarrillos, cigarrillos. No confíen en discoteca que tengan esa gente así. Buenos días, la última. Buen día, Alberto. Dale. Florista y cuidador de niños en estancia infantil. Atención. Ah, cuidador de niños. Animai. Tiene una tienda de globo y baila. Ah. ¿Es verdad? Sí. ¿Es el amigo que yo te dije? Son las 8.22. Canal 105.1 en La Vega. 96.5 en La Capital. El ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. De ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.